Michael Peña es uno de esos actores que nos hacen reír mucho, sin embargo también tiene un lado dramático bastante fuerte que nos ha hecho quedarnos al filo del asiento en algunas de las mejores cintas de acción y drama. El actor de ascendencia mexicana estrena Chips próximamente en Cinemex y es por eso que decidimos rankear nuestras películas favoritas de Michael Peña en este Top 5. En esta genial película de Marvel, Michael es Luis, un amigo exconvicto de Ant-Man quien de alguna extraña forma utiliza sus estúpidos planes para ayudarlo a derrotar a Yellow Jacket. En esta divertida película de humor negro del irlandés John Michael McDonough, Peña es Bob Bolaño, un policía corrupto de Nuevo México que junto a su compañero se encargan de limpiar las calles del desierto con una forma de justicia muy particular. En esta gran película de David Ayer, Peña es parte de un escuadrón de un tanque durante la Segunda Guerra Mundial y el tour de varios soldados americanos por territorio ocupado por nazis. Peña interpreta al mexicano El Gordo García, que junto al resto del equipo liderado por Brad Pitt, intentan matar nazis manejando su poderoso tanque. En la ganadora del Oscar Crash, Peña interpreta a un cholo en uno de los papeles dramáticos más fuertes que nos dio en momentos como este. También de David Ayer junto a Jake Gyllenhaal, Michael Peña nos dio una de las mejores interpretaciones dramáticas en una excelente cinta que mezcla acción con drama llamada End of Watch, sobre dos policías de Los Ángeles atrapados en el peor lugar, en el peor momento, constantemente dejándolos al filo de nuestro haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!